¿Qué quieres de nosotros los humanos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros los humanos? Agáñense, agáñense, agáñense Es un draconiano, compa, mira Qué especies tan extrañas, güey Está bien cabrón esto Míralo, compa Míralo Qué especies tan extrañas, mi gente ¿Sabes qué, compa? Son seres grises, mira, mira, mira Oílo, oílo, oílo Mira, son grises No manches, vienen por nosotros No manches, compa No manches, eh No van, no van, güey No van, no van Hay que irnos, eh Ay, no vay No dejan Buenas noches Buenas noches Buenas noches ¿Quién está hablando? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? América, buenas noches ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? ¿Quién está gritando? A ver, pero si se escucha que hablan conmigo están hablando varias varias personas están hablando hola yo siento que una familia desapareció aquí cuéntela compa cuéntela después de que pues que dicen que vivía una familia tiene casa blanca y que pues desapareció de la nada y no supieron nada absolutamente nada como desaparecieron desaparecieron por dicen que aquí en este lugar compa se han visto cosas muy raras muy extrañas que han visto que bajan platillos así como plantillos como ovnis pues pues dicen que hay gente que le da miedo le da miedo y venir a esta casa compa porque está dice que por la familia desapareció la nada estaba comentando un señor que mire con unos con unos becerritos allá compa con unos con unos becerritos y unos chivitos y me dicen que esta casa pues esa es la historia que mucha gente le tiene miedo compa entrar porque tuvo muy raro que esa familia desapareció de la nada me dicen me dicen que ponga mejor luz de color compa pues vamos a darle compa y se escuchan voces oye pero mira compa las voces se hieron a ver bajamos o que no aguanta buenas noches compa mande compa mande aguanta wey las voces se hieron aca y seguro mira qué es eso compa que está en el árbol ahí es ahí es un señor wey eh may buenas eso es lo que hay ahí es lo que hay ahí sí es eso es lo que habla es lo que estaba hablando wey ahí es un señor buenas noches señor hoy hoy lo hoy hoy señor yo le diría que bajáramos compa para ver que es hola hola buenas noches esto es una trampa compa señor 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 buenas noches compa iremos o que si por aquí compre hola hoy como que es un señor eso es un señor así se escucha si se escucha buenas noches hoy a ver compa oigo escúchame un cerquita buenas noches a ver mi grasa señor oi compa compa aquí aquí oilo 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 buenas noches puede ser una trampa puede ser una trampa uuuy mira ese árbol se está moviendo compa este árbol se está moviendo mira lo están moviendo mira mira compa este árbol se está moviendo lo están moviendo aquí están compa adentro señor señor a ver compa métase métase si lo están moviendo señor señor compa volviendo a los lados y a la espalda y todo compa no es por fuera eso es por fuera el árbol compa es por fuera acá adentro no hay nadie nos están moviendo por fuera señor 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 buenas noches no es por fuera no hay ni no hay ni señor Hola ¿Dónde está? Uy Esto es una trampa, compa, tengamos mucho cuidado ¡Señor! Es una de las de ese señor, amigos Le gritamos y le gritamos Y nada más nos sale ¡Uylo, uylo, uylo, uylo! Dejen bajarme, amigos, porque está bien empinadote El cerro, miren, nada más ¡Uy! ¡Señor! 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 ¡Uylo, uylo, uylo, uylo! ¡Payazo! ¡No te vayas para allá, güey! Esto es una trampa, gira, tío ¡Oylo, uylo, 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 uylo! ¡Están escondidos, compa! ¡Están escondidos, compa! ¡Vente para acá! ¡No podemos separarnos! ¡Buena! ¡Señor! ¡Oylo! ¡Señor! ¡Señor! ¡Salga! ¿No están en este tubo? No te alejes, payaso, por favor ¡Señor! ¡Salga, por favor! No hay nada aquí ¡Compas! ¡Mande! ¡Vámonos a otra locación, güey! Comenten, amigos, si nos cambiamos mejor de locación Porque yo siento que aquí, pues, nos están cuidando Nos quieren sacar, nos quieren hacer daño, no sé Porque gritamos y no sale nadie ¡Acércate a nosotros! ¡Señor, acérquese, por favor! ¡Uy! ¡Uy! Mira que está colgado ahí ¡No manches! ¿Es pelo? Mira, compa ¡Es pelo! ¡Es pelo lo que está colgado ahí! ¡No manches! ¿Qué es, compa? ¡Es pelo! ¡Ahí hay cabello colgado, compa! ¡Mira! ¡Manchis! ¡Ay, mi hermano! Estamos cuidados, amigos Porque No sabemos Que no se nos pueda pasar aquí ¡Hoy! Amigo, está muy rara esta locación Como para quedarnos ¡Compas! Esta locación está muy rara Ya se me hizo bien raro Todo lo que nos está pasando ¡Hoy! ¡Hoy! Mira, compa ¿Dónde? ¡Mírame! ¡Dígame, dígame, dígame! ¡Compas! Mira, allá viene una luz, mire Ahí viene una luz, güey Ahí viene, se viene una luz Que se prende y se ataca ¡No manches! ¡Ahí viene, viene, viene! ¿Hasta el fondo? ¿Vamos a ver una bola de fuego? ¡Mira! La luna hoy tiene... ¡En el cerro, compas! ¡Víjese! Mira, ahí viene una luz de la luna ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Apaga la luz! ¡A ver! Hay que apagar, no nos vayan a ver No nos vayan a estar nada más cazando Para agarrarnos Mejor hay que cambiarnos de locación Sí Hay que irnos oscuras Hasta... Hasta que lleguemos a la salida ¡No paga la luz, compa! ¡No manches! ¡No paga la luz! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, compa! ¿Qué está apareciendo ahí? ¡Mira! Se vio una luz verde allá ¡Una luz verde ahí! ¡En la casa! A ver, mi gente, sí se vio una luz ¿La vieron? Sí, compa, iré Pero yo, yo, yo no sé si lo alcanzé a grabar ¡No manches! Sí, yo sí lo alcanzé a grabar Pero... Se desapareció ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, compa! ¡Mira! ¿Qué está apareciendo ahí? Se ve como humo, compa No, una... Sí, compa Unas siluetas, güey ¡Mira, mira! ¡No manches! ¡Mira, mira, mira! ¿Qué es eso? ¡No manches! ¡No veo nada, amigos! Voy a caminar Voy a empezar a caminar ¿Por qué? A mí no voy a nada Así vamos a caminar por... Por lo oscuro Vamos a ir a... A ver, voy a necesitar... ¡Hijo de esta madre! ¡Me da la poca espina! ¡Ay! No manches, se está viendo algo ahí Se está viendo algo en la casa Se está viendo algo en la casa ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ya, ya, ya! ¡Es arriba del techo! ¡No manches! Es un resplandor, mía Es un resplandor Me parece que es amable wey Me parece que es amable wey Vamos a acercarnos Hay que subir compa Vamos a subir Vamos a subir compa No manches Ya se ve La rosa sola No se da no Si compa No se quien sabe que se ve Escuchas voces La gente de ahi Dice la gente que salimos de ahi La gente dice que hay algo ahi Hay algo ahi A ver miraza Hay una rosa ahi arriba Ahi se ve Mira 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 Se esta moviendo Nos vamos a acercar a la casa azul Vamos tenemos que caminar con luz La llevo muy al piso muy bajita Por que No puedo picar un zoom ojo Mira 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 Ah Ahi estan ahi estan Ahi estan Ahi estan compa estan parados ahi mire No manches No manches Se apagan Se apagan se apagan No manches No manches No manches Mira mira Vamos a entrar a la casa compa Aguante tantito No se que sea wey No manches No se que sea wey No se que sea wey Que es eso? Mira 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 Ay no manches No manches Mira 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 compa Estas viendo lo que yo compa no mames como se cambio No manches ¿Cómo se cambió? No manches ¿Qué es eso? Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero mire, compa, el rostro No mames ¿Qué es esa? La cara, compa Cállese, compa Nos van a ver Mira, ahora acá, ahora acá, ahora acá Nos van a descubrir, compa Nos van a descubrir, cállese No manches Mira cómo resuellan, compa Cómo resuellan Qué es eso, madre, güey No, 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 estos son No, 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 no Son muy extrañas, güey Dejamos caer las luces, van a ir, güey No manches Van a volar Mira, 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 mira Compa Venga, sé, compa Ile, compa Ile, 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 ile Ile, ile, ile Compa, esa cara ¿Ella se ve mejor? Sí Mira, 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 mira ¿Dónde se ve mejor? ¿Dónde se ve mejor? ¿Dónde se ve mejor? No manches Ahí viene la zona, ahí vienen, ahí vienen Ahí está, mira, ahí está, mira, ahí está Mira la cara, güey No manches Mira, 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 mira Mira la cara Mira Compa, mira la cara Le ponemos los, compa Para ver qué son, güey Manches Dios mío, Dios mío Se les ve la puitita cara de la copa Sí Sí Todo más Mira, mira Mira Amigos, amigos, vean, mira Mira, mira Amigos, amigos ¿Qué hacemos Entramos, compa De casa Ha de ver una escalera, compa Ha de ver una escalera para subir A ver, va a empezar la escalera Vamos a buscar Vamos a buscar eso, amigos ¿Cuál, amigos, amigos? ¿Cuál? ¿Qué? ¿De esta caña? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Se les llevó el aire? Uy Hola Buenas noches Uy Uy ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? ¿Qué fue esto? Uy Está tirando cosas Aquí se escuchó que algo quebró Sí Ah, sí quebró, compa Hola Una escalera, compa, para subir Aguase Uy Uy El vino, mi gente, el vino Buenas noches Uy Ay, cabrón Compas, hay que salir otra vez Para ver el techo, compas Buenas noches A ver, mi casa A ver, compas Mire, compa, ya no está Acá creo que se vieron, eh Buenas noches Compa Agua, sí, Juan Pero ya no se vieron el techo, compa Pa ver Y quebraron este vidrio Quebraron este vidrio, güey Gira Hey Hey ¿Qué es lo que son? No manches No manches No, compa Ay, no manches Compa, venga, compa Se asomaron ¿Dónde? 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 Ay, cabrón Ahí No manches No manches Se fueron Se asomaron algo ahí, eh Al tiro, eh Estaban ahí Mira ¿Cuánto miden? No digas No manches No manches No manches No manches ¿Viste? 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 ¿Viste lo que es? Se fueron Ahí está, compa ¿Viste lo que es? El aire se empezó a resierre Hay que entrar a ese cuarto, hay que entrar a ese cuarto, compa Cabrón, amigos Eso no se llevaría a la gente que estaba aquí ¡Uy! ¡Uy! Brincaron ¡Ey! Brincaron ¡Buenas noches! Ay, mal cabrón, amigos ¡Vacá atrás! ¡Vacá atrás! ¡Ala, mire! ¡Aguanta, compa! Le metieron un ladrillazo ¡No manches! Mira cómo se mueve esto, compa ¡No manches! Se asomaron ¡Hola! ¿Qué eres lo que quieres? ¿Qué buscas aquí? Compa Pero si le dio la cara, ¿cómo están? Aquí fue donde abducieron a la familia ¡Mira! ¡Mira! ¡Uy! ¡Mira! Mira Mira, compa Ahí está su nombre, compa ¡No manches! Mira ¡Ay, cabrón, compa! ¡Hay que irnos, compa! ¡Mira la cara, la cara! ¡No manches! ¡Hay que salir, compa! Sí ¡Aguanta! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, mira! ¡No mueves como haces en la cara, compa! ¡No manches! ¡Ey! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Hay que ir, compa! ¡Qué hacemos, qué hacemos! ¡Mira! ¡Miren más luces, compa! ¡No manches! ¡Aguanta, compa! ¡Una luz roja allá, compa! ¡Ustedes, compa! ¡Mira! ¡Eh, güey! ¡No manches! ¡Estos son los que... ...los que... ...los que... ...adducieron a la familia, Edu! ¿Qué? ¡No mueves, güey! ¡No manches! ¡Eh! ¡Mira, mira, mira! ¡Son dos, güey! ¡Compa, compa! ¡Hay que salir mejor, compa! ¡A ver, no va a mentirnos por acá, compa! ¡Sí! ¡Mira, compa! ¡Edu, Edu! ¡Compa! ¡Se asomaron los dos! ¡Al tiro, eh! ¡Al tiro! ¡Ay, cabrón, amigos! ¡Aquí han de estar, aquí han de estar! ¡Aquí siguen, aquí siguen, compa! ¡Ay, cabrón, amigos! ¡No puede ser, gente! ¡No puede ser, gente! ¡Eso es uno que se va a dar un film, gente! ¡Eso es uno que se va a dar un film, gente! ¡Ay, cabrón, chido! ¡Tengo chingos de miedo! ¡Son los seres! ¡No puedo estar aquí adentro, compa! ¡No puedo! ¡Míralos, míralos, míralos! ¡Vámonos, compa! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ahí están, compa! ¡Ay, güey! ¡No manches! ¡Mira, se volvieron a asomar! ¡Ay, Dios! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Santificado sea tu nombre! ¡Venga, tu rey! ¡No, hágase tu voluntad! ¡No manches! ¡Danos solo nos sopan de cada día! ¡Perdonamos a los que nos ofenden! ¡Perdonamos a los que nos ofenden! ¡No nos dejes caer en la tentación y líbrida de todo el mar! ¡A ver, amigo, siguen! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, ya! ¡Pero esa cara, compa! ¡Mira, mira, mira! ¡No puede ser, no puede ser! ¿Sabes qué, compa? ¿Eh? Son seres, seres grises. ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, carajo, Dios! ¡Oílo, oílo, oílo! ¡Mira! ¡Son grises, son grises! ¡Son marcianos! ¡Son marcianos, compa! ¡Son marcianos! ¡Mira! ¡Mira! ¡No manches! ¡Ay, carajo! ¡Shh! ¡No manches! ¡Les molesta la oración, compa! ¡Machis! ¡Ellos saben que Cristo tiene más poder que ellos! ¡Jesucristo es un ser multidimensional, no como ustedes! ¡Ustedes aprovechan de la energía del ser humano! ¡Por eso abducen personas! ¡Queremos que se acerquen! ¡Porque la gracia de Cristo cuida de nosotros en este momento! ¡Mira, compa! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡De dónde! ¡Aquí! ¡La gracia de Cristo cuida de nosotros en este instante! ¡No manches! ¡Mira! ¡Mira, mire, mire, mire! ¡Es un ser gris! ¡Vean la cara! ¡Es un ser gris! ¡Es un ser gris! ¡Amigos! ¡Es un gris! ¡Es un gris! ¡Estamos presenciando la aparición de un gris! ¡De un ser gris, amigos! ¡De un ser gris! ¡Miren! ¡Miren! ¡Dios mío! ¡Es un gris! ¡Es un ser gris! ¡No manches! ¡Es un ser gris! ¡Y salido a los reptilianos! ¡Compa! ¡Compa! ¡Venga! ¡Venga! ¡El otro, compa! ¡El otro, compa! ¡Venga! ¡Es un gran chiste! ¡Es un gran chiste! ¡Son diferentes razas extraterrestres, compa! ¡Es un gran chiste! ¡Compas! ¡Garra, compa! ¡Garra, agarre! ¡Garra, agarre! ¡Garra la transmisión, compa! ¡Garra la transmisión! ¡Ven! ¡Garra, compa! ¡Vaya! ¡Ssh! ¡Ajá, já, já! Ahí está compa, tenga mucho cuidado Tenga mucho cuidado Estos seres nada más se aprovechan De la energía del ser humano amigos Solamente se aprovechan de la energía del ser humano Exactamente No manches Ay mi vista wey Ay mi vista wey Ay me dolió un puta maral wey Ay wey Acércate wey Mira mis ojos wey Mi vista wey Me dolió un puta maral a mi wey Míralos de cerca pa que vean wey Míralos de cerca wey Míralos de cerca wey Míralos de cerca wey mi vista wey Agárrala compa Mira wey Acá está acá está Ay wey No lo vayas a dejar caer Acércate wey acércate wey Ay wey Me dolió un puta maral a la vista wey Duele bien culo a la vista wey Uy No mames wey No te acerques wey No mejor wey Vámonos wey Vámonos wey Eh wey se te queda viendo bien culero con Con los ojos wey Ponga la luz compa Ponga la luz compa No compa No compa Hijo de su madre No wey No le vincula a la vista wey Edu Vente wey Vente wey Edu Edu Vente wey Vente wey Salte wey Edu Edu Vé payaso Ven Vámonos wey Vámonos wey Vente wey Vámonos wey Vámonos wey Vente wey Vente wey Vente wey Vente wey Compa Compa Vámonos compa Esta Como esta la mirada wey Mira la vista wey Mira la vista wey Eh No wey no wey Míralo de cerca compa Te tiran una luz azul wey Te tiran una pinche luz Le sale una luz azul por el sogo wey Traigo los ojos En los ojos le sale algo azul Traigo azul No manches Yo digo que hay que salir corriendo mejor compa Estos son los que se llevaban a la familia wey Si Por eso Estos son los que se llevaban a la familia wey Por eso desapareció tan repentinamente la familia No 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 compa No se acerque usted por favor compa No vas a ver No se ve nada Bien culero Se ve la vista de uno wey No compa Le tiran una luz azul wey Se le prende A que te tape los ojos Yo me los tapé Viva los ojos wey No manches Ay cabrón Tápese Tápese la vista compa Tápese la vista Y acérquese compa Y tómele una foto mejor con el otro celular compa Tómele una foto Tómele una foto compa Pero no No Tenga el celular Tenga el celular Sáquelo Sáquelo Tómele una foto Tápese la vista compa Tápese la vista compa Tápese la vista compa No manches Tápese la vista compa Tómele una foto compa Tómele una foto Tápese los ojos Tápese los ojos compa Tápese los ojos compa Tápese los ojos por favor No manches Tápatelos Tápeselos compa No lo vean No lo vean porque Te van a echar la luz Le va a lastimar machín los ojos Le va a lastimar machín la mirada compa Le va a lastimar la mirada La vista compa La vista Puede quedar hasta ciego compa Puede quedar hasta ciego Puede quedar hasta ciego compa Amigos puede quedar hasta ciego No manches amigos Escuchan un destello amigos de luz azul Con sus ojos Ya salió Mira compa No mames No mames No mames Me dicen que ya salió Me está estando mirando luz Me estando mirando luz Tómele la foto y le enseñe a salir a la gente Está saliendo Ahí está saliendo Ahí está saliendo mire No sé compa No sé Sí ahí lo tiene enfrente compa Pero no lo ve No lo ve No lo ve porque no lo vaya a ver compa Porque Le duele el chingo Duele machín la vista wey Machín duele la vista Va a salir va a salir aguas Se metieron Va a salir va a salir Duele machín la vista compa Míralo 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 Ahí está compa Míralo 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 Véngase compa Véngase ¿Quién le tomó? ¿Le tomó uno? Sí A ver la vista ¿Qué le dije compa? Me duelen los ojos wey ¿Qué le dije? Mira le trae los ojos llorosos compa Te dije que encandila Mire Estos son los que se llevaron a la familia wey Estos se los llevaron Estos son los culpables de que la familia desapareciera No manches wey Logro de grabarlos ¿Logró grabarlos? Mire que le dije ¿Qué le dije papá? Amigos ¿Logró grabarlos mi compa wey? Le tomó una foto Le tomó una foto ¿Sí le tomó? ¿Sí le tomó? Sí wey Se le quedaba viendo Sí los traigo tapados Tápese los ojos Tápese los ojos Tápese los ojos Tápese los ojos Ayúdenme al usar Ayúdenme al usar Ayúdenme al usar compa Le van a lastimar la mirada compa Le van a lastimar la mirada compa Le van a lastimar la mirada compa Ahí están eh Yo digo Ahí está ahí está ahí está Acércate Te estás alimentando de mi energía Acércate Ya salió Mira compa ¿Los ves? Compa Me dicen que ya salió Me está encandilando luz Me encandiló luz Pero no se ve nada Tómale la foto y enseñes a la gente Mira no se ve nada No sé compa No sé Mira nomás se ven dos siluetas No se ven ellos Mira nomás se ven siluetas No se ven ellos Machín duele la vista Ahí va a salir Ahí va a salir Mira Mira Míralo 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 Ahí está compa Mira wey Machín la vista wey No manches Vamos a entrar compa Pero con los ojos cerrados Vamos a entrar con los ojos cerrados No Vamos a entrar con los ojos cerrados compa Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados compa Ay cabrón Ay güero Me caí compa Es que la escalera No wey Se cayó mi compa güero Miren Es que porque cerré los ojos No vamos a poder entrar wey No podemos andar con los ojos cerrados mi gente Duele machín la vista Duele machín la vista Me caí compa Duele machín la vista mi rato A ver a ver Vamos a hacer contacto con ellos wey No pero no los quiero ver wey Vamos a entrar poco a poco compa Poco a poco Párate Mi público quiere ver ¿Quiere ver? Vamos a entrar mi gente Ayúdenos Ayúdenos a compartir mi gente Vamos a entrar Miren ahí está miren Vengo grabando Ahí está miren A los otros que faltaron Miren mi gente Vean ahí lo tenemos clarito Lo voy a subir a güero Blog 2.0 Lo voy a subir a güero 2.0 Vamos compa Vamos compa No con exploración Guero bruto Mira ahí están Ahí están Ahí siguen eh Ahí sigue Ahí sigue No se arrebate Hay que agarrarlos Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad de la tierra Como en el cielo Mira No manches Ahí está Son más wey Son más Eh Mira Son más wey No manches ¿Qué quieren de nosotros? ¿Qué quieren de nosotros? Mira Ahí más wey Espérate Ahí más wey Mira No 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 ¿Qué quieren de nosotros? Mira acá está el otro Acá está el otro wey Ahí están eh ¿Qué quieren de nosotros? Ahí está Podemos hacer contacto ¿Qué quieren de nosotros los humanos? Ay cabrón amigos Se fue ¿Qué quieren de nosotros los humanos? Ahí más Ahí más afuera wey Están llegando wey Mira No manches ¿Qué quieren de nosotros los humanos? ¿Qué quieren de nosotros? Amigos Aquí está mi skinita Aquí está compa eh Esos son otros compa Ah sí Son más eh Esos son más wey Mira 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 No manches Amigos 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 ¿Qué quieren de nosotros los humanos? ¿Qué quieren de nosotros los humanos? ¿Qué quieren de nosotros? Dime Dime ¿Qué quieren de nosotros? ¿Podemos hacer contacto con ustedes? No manches ¿Qué quieren de nosotros? Amigos Vean la cara Vean la cara No manches No manches No manches compa ¿Qué quieren de nosotros? Compa Mira Corrió para allá Corrió para allá Acá hay más compa Mira 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 Ay cabrón Por acá salió Es el mismo Es el mismo Es el mismo Es el mismo Mira 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 ¿Qué quieren de nosotros los humanos? ¿Qué quieres? Ay compa Me camila ¿Qué le dije compa? Esa luz Lo que pasa es que Te dije Te dije Ya me dio madre Le estoy cerrando los ojos Te dije Vamos a salir compa Hay que salir Hay que salir Venga 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 Aquí está Es que te dije Tenías que entrar con los ojos cerrados Ay compa Mire Mira Yo ando con los ojos cerrados Copa Ya me quedé fiel Ay wey No wey No pues todos nos teníamos cerrados Hay que echarle agua en los ojos wey Hay que echarle agua en los ojos wey Hay que echarle agua en los ojos wey Ay wey Arden Ahí está Míralo Ahí sigue Ahí sigue Mira ahí está compa Ahí está ¿Qué quieres de nosotros los humanos? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de nosotros los humanos? Agáñense 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 Mira aquí hay otro compa Ay Dios mío Mira Mira Aquí está el otro afuera Aquí nos están esperando compa Aquí nos están esperando En la puerta En la puerta compa Mira ahí está el otro compa Ese es un draconiano Ese es un draconiano Y el otro es un ser gris Agua está en la luz Ese es un draconiano compa Oigan Oigan ¿Cómo le hacen compa? Uy Échese agua compa Échete agua en los ojos 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 Míralo 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 Sí Ok manager Víralo ¿Qué acaba? ese es un draconiano compa esa es otra especie son las especies que se han confabulado compa para controlar al ser humano son las especies que se han confabulado para controlar al ser humano compa míralo es un draconiano compa mira está bien cabrón esto míralo compa tan horrible se extraña la cara la cara destrozada esos vienen de orión compa míralo 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 la luz aquí está miren 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 compa no manches la luz la luz mira compa me hizo buñarme compa no manches me está viendo más ching la mirada y eso que tenemos los hilos cerrados son un draconiano y un ser gris compa míralos míralos mira miren ese reptiliano compa miren ese reptiliano no manches mira miren como le hace poco mira 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 compa ay cabrón no manches no manches aquí está otro aquí está otro aquí está el otro ese es un reptil compa ¿eh? míralo míralo es un reptil mira cuando se agotean compa no manches ¿cómo se le notan las escamas compa? mira mira miren 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 la mirada miren miren la mirada miren la mirada miren la mirada por eso nos están tumbando la transmisión ya me la tomaron en tiktok a mí mira amigos 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 vámonos compa ahí está el otro hay que salir hay que salir mejor hay que bajar mejor hay que bajar hay que bajar hay que bajar de la casa compa o vámonos por el monte compa vámonos por el monte corremos peligro aquí compa corremos el mismo peligro Que corrió la familia, compa Dios mío Por eso la Esta se llevó a la familia, güey Esta madre se llevó a la familia No manchen, amigos Esta madre se llevó a la familia, güey Esta madre se llevó Esta madre se llevó a la familia, compa Hijo de su No manches Corremos el mismo riesgo que corrió la familia de aquí, compa Corremos el mismo riesgo, eh Ni más ni menos, eh Corremos ese mismo riesgo, compa No manches Dejamos las cámaras grabando Estaría bien, compa Y Estaría bien, pero hay que salir a nosotros, compa Y dejar las cámaras ¿Cómo ves, Edu? Pero yo no la puedo dejar, compa Pero sí, yo la dejo también No, a ver si la agarramos ¿La quiere usted traer? ¿O Para que la gente vea que anda con nosotros? Como sea, compa Uy, uy, ¿cómo le hace? Mira, mira, mira Uy No, ese es un mosquito, güey ¿Qué es eso? Eso es ¿Su animal? Hay que dejar las cámaras ocultas, güey Eh, fijas, güey Hay que dejar Estaría bien De dejar la cámara Fijas, güey Mira, mira, mira Van, 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 van Aguanta, aguanta, aguanta Van a entrar, vida Ey, apaga la luz Apaguen la luz A ver Apáguenlo ustedes Apáguenlo Yo la tengo apagada, compa Toda No, ya Mira Mira, fíjate Cómo le hace, compa Así, así, compa Para ver que entran A ver Hay que verlos Cómo entran Se sienten seres de luz estos Pero son inferiores A nosotros, compa Nada más que nos controlan Nos controlan Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Cierren bien feo Cierren los ojos Cierren los ojos Ay, arden, arden Cierren los ojos Cierren los ojos, güey Ay, cabrón No manches Ay Ay, güey No manches, amigos Mis ojos, Dios mío Ay, güey Amigos, los ojos Ay, güey Ay, güey ¿Sabes qué? Ay, güey Ay, güey Con papá Con papá ¿Ve? Venga, mire Dígame, dígame Vamos a dejar la cámara Fija Así Ahí ya dejar la cámara Venga, chicos Los ojos Amigos Amigos Vamos a dejar la cámara Fija Vamos a dejar la cámara Así Para ver ¿Qué es lo que hace? Vale Vamos a dejar la cámara Amigos Dejar la cámara Compartil Sí No sabemos ¿Qué cosa es lo que hace? ¿Qué cosa es lo que hace ya, güey? Mira ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué? Hola Déjame, déjame la cámara ¿Eh? Déjame la cámara Vamos a dejar la cámara Vamos a dejar la cámara Fija, amigos Se va a quedar la cámara Fija Uy, mire Mire, mire Mire, mire Mire, mire Compá, compá Nos van a ahogar Nos van a ahogar No manches No manches No manches Vienen por nosotros No manches, compá No manches Nos van a ahogar, güey No, 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 mames Ay, cabrón, güey Son gases Los tiraron gases, güey Los tiraron gases, güey No manches Nos tiraron gases, mire No manches No manches No manches No manches Aventaron gases Si son gases Nos aventaron gases No manches No puedo respirar Nos aventaron gases Compa Oh manches Bueno Ay we no mames Ay we dios mio Ay dios mio Ay we dios mio Ay we dios mio Dios mio no puede ser No puede ser Llegas esta noche Vamos a entrar mi gente Ya no queremos Ay we Ay we Ay we Ay we Gracias por ver el video. 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 Vámonos. Vámonos. Vamos por el carro, güey. Güero. 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 otra vez vamos a dejar a tu papá yo lo voy a sacar voy a parar a tu papá mira la cortada yo voy a llevarme a tu papá llévate todas las cámaras si me las llevo llévanas vámonos vámonos nos tenemos que ir yo te voy a subir al carro algo le hicieron algo le hicieron los desaterrestres porque lele se nos dieron la panza la panza mira otra luz allá abajo no manches ya no quiero ni voltear se están riendo se están riendo se están riendo no manches lo dejaron marcado nos vayan a decir algo lo dejaron marcado no nos vayamos a caer al barranco no se ni por donde vamos vamos estamos perdidos no se ni por donde vamos ay Dios mío es por acá por abajo pero no se ve nada pero es que no se ve nada y luego hay un barranco aquí aquí hay un barranco que marcado lo dejaron no me marcado lo dejaron que marcado eh que marcado eh que me marches no me marches es que me dejaron marcado amigos me dejaron bien marcado no me marches hijo de su madre ¡Suscríbete!